Estoy aquí simplemente para interpretar, para interpretar una realidad que de pronto se ve aquí de manera diferente, aunque yo creo que por algo que ustedes conocen muy bien, que son los medios de comunicación, las redes sociales, todo está absolutamente hermanado, no hay nada que yo pueda decirles que ustedes conozcan, tiro un tweet y lo leen en Pakistán, así que bueno, lo único que yo puedo decirles es que están en un lugar que es un antro de sabiduría, es un lugar de pensamiento, es un lugar de discusión, es maravilloso que las sociedades tomen el ejemplo de la universidad, sino sobre todo para fortalecer su democracia y la formación de sus cuadros, y sobre todo los cuadros políticos, que a veces se les ve tanto la hilacha de la intuición nada más, una especie de carencia de formación, y solamente les sugiero, sin tener que seguir alguna carrera y demás, pero hay una vida académica muy profunda, y yo les agradezco mucho que estén aquí.